Hola gente, soy Nersu, el soporte de Kreme Esports, en esta semana vamos contra Mad Lions, que creo que va a ser el mejor match de esta semana, es el que más vamos a preparar, es un muy buen equipo y espero un muy buen juego contra ellos para pelear el liderato, el otro es contra Nahuatl, debería ser bastante fácil, y si esperamos obtener un 2-0, hay que seguir manteniendo el primer puesto en la liga.